¡Suscríbete! 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 Báile mi cumbia al son del paloteo Báile mi cumbia al son del paloteo Que viene la negra Julia bailando con su meneo Que viene la negra Julia bailando con su meneo Eh-eh-eh! Llevo mi pañelón Eh-eh-eh! Llevo mi pañelón Y en el bolsillo Llevo media de ron 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 Y en el bolsillo llevo media de ron Y en el bolsillo llevo media de ron